Hola bebé, ya que contigo no se impela labia, y te cree muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yeah, yo se que acabo de conocerte, y es muy rapido pa tenerte, yo lo que quiero es complacerte, tu tranquila deja de llevar, dime si conmigo quiere hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tu estas bien dura, no me puedo contener, dime si conmigo quiere hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tu estas bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, mami que me estas haciendo, yo no te estoy mintiendo, no hay un detalle que a mi se me cape de tu cuerpo, y cuando te pones a hablar, mi mente esta imaginándome el momento, el lugar, perdoname si te molesto, o si te sueno muy directo, yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero presiento, y eso va a suceder, que esta noche tu y yo vamos a llenarnos de placeres más, lo que me pidas te lo voy a dar, y si te pido no digas que no, vamos a olvidarnos del teléfono, a donde llego tu dímelo. Dime si conmigo quiere hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tu estas bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, hola bebe, ya que contigo no sirve la labia, y te cree muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yo se que acabo de conocerte, es muy rapido pa tenerte, lo que quiero es complacerte, tranquila dejate llevar, dime si conmigo quiere hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tu estas bien dura, no me puedo contener, dime si conmigo quiere hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tu estas bien dura, no me puedo contener. No me puedo contener, no me puedo contener, hey, oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias!